¿Por qué me parece importante una ley de cuotas en la política? Porque más mujeres podrían ingresar al Parlamento, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Luego tendríamos una mejor representación, tal vez, de los intereses de la mujer. Se podría entender de mejor forma qué rol cumple ella y se podrían, por lo tanto, defender leyes que a nosotras nos interesan.